Y otra vez, los reyes colombianos, Cumbia Tú me enseñaste a querer, tú me enseñaste a amar Más lo que tú no me enseñaste fue olvidar Tú me enseñaste muy bien, los secretos del amor Más el secreto para olvidarte, no lo sé Más el secreto para olvidarte, no lo sé Ah, te metiste muy adentro de mi ser Ah, si tú volvieras, volvería a renacer Tú me enseñaste a ver, la vida de otra manera Más cuando se ama, se ha de dar la vida entera Tú me enseñaste muy bien, que el sexo es tan hermoso Si es tu cariño, yo me amore, me vuelvo loco Si es tu cariño, yo me amore, me vuelvo loco Ah, te metiste muy adentro de mi ser Ah, si tú volvieras, volvería a renacer Ah, si tú volvieras, volvería a renacer Ah, si tú volvieras, volvería a renacer Tú te metiste muy adentro de mi ser Si tú volvieras volvería a renacer Hola amigos, soy Cumbiaman Y te invito a suscribirte a Cumbiando el Mundo Dale like y comparte nuestros videos No olvides activar la campanita para seguir cumbiando el mundo Nos vemos en el próximo video Hasta la vista amigos